Muy bien. Está bien que repasemos porque fíjense que no se nos tienen que olvidar algunas cosas que vienen desde el principio y ya van quedando menos clases. Todavía nos faltan algunos temas y ya nos van quedando pocas clases para ir juntando todo. Entonces, primero leamos el enunciado de este ejercicio. ¿Querés que lo lea yo así? Dale, dale. Sí, con todo gusto. Mientras yo voy a cerrar mi ventana porque si no el mosquito más chico me va a llevar en andas. Bueno, dice. Entonces, digamos, los tratamientos que se hicieron de riego fueron el primero, riego todo el ciclo, desde la emergencia hasta madurez, para mantener el suelo cercano a capacidad de campo. Por eso en el grafiquito, para que vean como un esquema está pintado completamente con verde, el verde significa el riego. Bueno, el segundo tratamiento es riego desde emergencia hasta antesis. El tercer tratamiento es riego desde los 20 días antes de antesis hasta madurez. Y el cuarto es sin riego durante todo el ciclo, o sea en secano. Bueno, el primer item. Calcule para cada estrategia de riego el rendimiento en grano y la evapotranspiración y complete el cuadro. Bueno, en principio esto ya lo estuvimos practicando. Claro, tenemos el tratamiento, el índice de área foliar, el índice de cosecha, el rendimiento biológico y rendimiento en grano. Ahora vamos a ver. Eficiencia del uso del agua. ¿Cuál es esa que dice ahí en el problema? La que está en la tabla. Que yo la leía. ¿Qué significan esas letras? Muy bien. Y la última sería la evapotranspiración. Bueno, habría que calcular, hay que completar, digamos, la tabla. ¿Cómo empezarían a hacerlo? ¿Y qué entienden por rendimiento biológico? Porque esa es la primera pregunta que siempre hacen. ¿Sería la biomasa total del cultivo? Muy bien. Sí, sí. Que la biomasa. La biomasa siempre empieza... Es sinónimo. Bueno, entonces, ¿cómo harían? ¿Qué cálculos harían? Harían el rendimiento biológico por el índice de cosecha. ¿Están de acuerdo? Sí. Que el producto entre estos dos nos va a dar el rendimiento en grano, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso cuánto les da? ¿Qué rendimiento en grano tuvo el primer tratamiento, el siempre regado? 4,55. Muy bien. 4,55 toneladas por hectárea, ¿verdad? Muy bien. ¿Y el segundo? 1,89. Bien. ¿El tercero? 3,6. Bien. ¿El cuarto? 1,1. ¿Ah, si están de acuerdo? Sí. ¿Valores? Sí, me dieron los mismos números. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí está el rendimiento en grano también en toneladas por hectárea. Y ahora, nos, bueno, acá esto está mal, esta unidad, ¿no? Porque la eficiencia del uso del agua no es en milímetros, milímetros es para la evapotranspiración del cultivo. Cuando han corregido, estaban bien todas estas unidades, no sé por qué. En qué, en qué unidades está la, la eficiencia en el uso del agua. Yo lo tengo modificado, como que le agregué kilogramos por hectárea por milímetro. Exacto. Acá faltan las unidades de la eficiencia en el uso del agua, que es kilogramos por hectárea y por milímetro, ¿sí? Completémoslo porque si no, nos va a dar cualquier cosa. Entonces, vamos a hacer esto bien, kilogramos por hectárea y milímetro son las unidades para la eficiencia en el uso del agua. Hay que tener cuidado porque la, los milímetros son solo para la evapotranspiración, ¿sí? Y ahora tenemos que tener precaución cuando hagamos la estimación de la evapotranspiración porque la eficiencia en el uso del agua está en kilos por hectárea por milímetro, mientras que el rendimiento tanto biológico como en granos está en toneladas por hectárea, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la evapotranspiración de cada, de cada, de cada situación? ¿Sería la biomasa dividida la eficiencia en el uso del agua? Muy bien, ¿están de acuerdo los demás? Sí. Bueno, fantástico, porque como habíamos visto, sí, la eficiencia en el uso del agua era la, para producir biomasa basada en la evapotranspiración del cultivo, era la biomasa sobre la evapotranspiración del cultivo, ahora lo que nos interesa es la evapotranspiración, y por lo tanto es simplemente la, la eficiencia pasa a este lado, la evapotranspiración para este, el cociente entre la biomasa y la eficiencia en el uso del agua, nos van a dar, nos va a dar los milímetros consumidos por cada una de esas alternativas. ¿Y eso cuánto les da? Primero, ¿qué teníamos que hacer? Pasar las toneladas a kilos. Muy bien, y entonces, este rendimiento biológico de 10 toneladas, ¿cuántos kilos son? 10.100 kilos. 10.100 kilos por hectárea es el primero, 5.900 el segundo, 9.000 el tercero y 2.900 el cuarto, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y entonces, ahora sí, con esos valores, podemos asociar rendimiento biológico y eficiencia en el uso del agua para estimar la evapotranspiración, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da? 635,2 Sería 10.100 dividido 15,9, ¿verdad? Sí Y me dijiste 300... 635,2 635,2 635, muy bien. Milímetros, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, el siguiente, ¿cuánto nos da? 5.900 dividido 12,3 479,67 400 480 Vamos a redondear porque sin estos números 480 Los decimales no tienen demasiado sentido en estos valores El tercero 9.000 dividido 18,3 491 Muy bien Va, 492 redondeando Muy bien Y el tercero 2.900 dividido 10,9 266 Muy bien Entonces, con esto que tenemos acá calculamos despejando la evapotranspiración del cultivo Muy bien ¿Qué más? Nos pide Y ahí dice compare las eficiencias de biomasa por evapotranspiración en cada estrategia y proponga una explicación a las diferencias encontradas Muy bien ¿Qué podemos decir? Fíjense que si tuviéramos que ordenar ¿no? los rendimientos tanto biológicos como el rendimiento en grano tenemos que como debería esperar los mayores rendimientos biológicos y en grano se dan con el tratamiento que está siempre regado ¿Cuál le sigue? El que se regó hasta antesis Ajá ¿Este le sigue en rendimiento biológico y en grano? Ah, no, no, no No, el que se regó 20 días 20 días antes Muy bien Después viene el que se rega hasta antesis y en último caso el último claramente el que no se regó nunca ¿no? Bueno, y entonces ¿Qué me pueden ¿Qué me pueden decir? ¿Qué habrá pasado en cada caso? Bueno, en la primera no hubo limitante de agua por ende el rendimiento fue mucho mayor también el IAF es mucho mayor por eso explica por qué el cultivo transpiró más al final del ciclo el tercero ¿Transpiró más al final del ciclo? No, en el total del ciclo Ah, en el total del ciclo perdón Ahora entendí Y el tercero Y de evapo transpiró más ¿no? Claro, evapo transpiró más Muy bien El tercero me parece que es porque como no le falta agua en el momento de post-antesis y en el momento de llenado de granos el rendimiento fue mayor Y aunque el IAF haya sido mucho más chico porque no pudo producir biomasa al momento antes de la antesis ¿Alguien tiene alguna otra cosa para decir? Porque hasta ahora no describimos los resultados no los estamos interpretando son dos cosas muy diferentes describir lo mismo que uno lee e interpretarlo ¿Alguien tiene alguna otra cosa que pueda agregar a los resultados que estamos viendo para interpretarlos desde el punto de vista de la economía del agua? Es que conviene regar 20 días antes de la antesis y no todo el periodo Tenemos levapotranspiración ¿verdad? Ahora ¿Por qué no hacemos algún ejercicio de cuantificar en proporciones los cambios? Fíjense que el cultivo que rinde el cultivo que está regado desde 20 días pre-antesis rinde en rendimiento biológico 9 toneladas respecto al regado permanentemente que rinde 10 por lo tanto la variación es solo sacrifica un 11% de la producción de biomasa porque 9 es respecto a 10,1 89% o sea que de la producción de biomasa posible produce un 89% y eso lo consigue con un consumo total de agua que es del 77% o sea que la proporción de cambio entre el consumo y la productividad primaria del rendimiento biológico no van de la mano no es lineal ¿no? con un 23% menos de consumo de agua tiene un solo penaliza en un 11% la producción de biomasa y si uno lo mira en producción en el rendimiento 3.6 es respecto de 4.55 el 80% o sea que 79% o sea el 21% o sea que la proporción en que se reduce el riego no es lineal su efecto sobre la producción de biomasa que es menos penalizada y la producción de rendimiento que es también menos penalizado y entonces ¿cómo podemos interpretar eso? ¿cómo lo interpretaríamos? después hacemos lo propio para los tratamientos 2 y 4 ¿no? sobre todo el 2 que al revés en el 2 se riega hasta antesis el índice de área foliar obviamente es el mismo no hay sacrificio alguno ahí ¿no? capacidad de generar área foliar es la misma sin embargo consumiendo un consumo total de agua similar al del tratamiento 3 480 versus 492 milímetros la penalización de la producción biológica total es decir del rendimiento biológico o del rendimiento en grano es muchísimo mayor ¿no? entonces ¿qué podemos qué ocurre en el tratamiento 3 para que habiendo sacrificado dijimos un 23% del consumo de agua da 77% ese 492 dividido 635 exacto 77% 23% del consumo de agua proporcionalmente no se haya sacrificado en igual cantidad la productividad primaria primero y el rendimiento bueno más o menos cerca ¿qué es lo que pasa? ¿qué? y se afectó el índice de área foliar mucho ¿no? 1,5 ¿cómo imaginan que que varió el uso del agua cómo impactó en la determinación del rendimiento en el área foliar es obvio que se afectó mucho ¿no? porque 1,5 respecto de 2,8 el índice de área foliar cayó a casi la mitad es el 53% prácticamente el índice de área foliar está reducido a la mitad sin embargo con ese índice de área foliar reducido a la mitad no sacrificó no sacrificó tanto su capacidad de producir vida más enigrano ¿no? en proporción ¿cómo lo interpretamos? vos un poco tomando lo que dijo Matías habías dicho de que el tratamiento 3 el riego era post floración ¿no? sí así es si si vos ves cómo cómo es el tratamiento específicamente y ves la figura digamos para eso puse la figura para que sea un poco más visual el riego es post floración no un momento antes 20 días antes y entonces bueno o sea me ayuda cae en el periodo crítico a ver si arranca o sea que está abarcando el periodo crítico como dijo Lucila ¿no? y entonces por ahí vamos ahí vamos bien ¿qué significa? vamos a ver cómo completarían esa idea o sea ¿por qué al tercero le va mejor que al tratamiento al segundo tratamiento? y en el segundo puede ser que aborten las inflorescencias porque justo cortas el agua en el periodo crítico es decir todavía está abarcando abarca parte del periodo crítico en gigasoles más o menos como en maíz el periodo crítico está más o menos centrado en la en la floración o sea que hay una parte del periodo crítico que está está afectada ¿y qué otra cosa? porque alguien podría argumentar bueno pero si deja de regar ahí esto es un suelo no es que inmediatamente le falta agua ¿no? ahí una parte de esa etapa post todavía debe tener alguna provisión hídrica aceptable pero después ¿qué ocurre? ¿no tiene agua durante el llenado de granos? claro a partir de ahí es 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 muy drástico el efecto fíjense que habiendo regado por un periodo bastante bastante más importante que en el de secano permanente el rendimiento es no igual que el de secano pero en proporción la merma respecto del del regado todo el tiempo es muy grande ¿no? se cae el rendimiento a menos de la mitad ¿y cómo imaginamos que que es ese que imaginamos que pasa acá desde el punto de vista del canopeo? ¿qué pasa cuando cuando dejamos de regar en floración en este cultivo que había alcanzado el mismo índice de aria foliar que el testigo ¿no? porque recién si es hasta antes si regué el índice de aria foliar máximo fue el mínimo el mismo quiero decir ¿no? ¿iba a tener más destinos? no no ay para empecemos por el análisis que habíamos hecho antes cuando dijimos lo que determina el número de granos es es decir no tenemos los datos es especulativo lo que vamos a decir ¿no? pero el número de granos guarda relación con la tasa de crecimiento en el periodo crítico ¿eso estamos de acuerdo? con distintas funciones puede ser más lineal en un cultivo más curvilínea en otro pero guarda relación el número de granos por metro cuadrado con la tasa de crecimiento en el periodo crítico ¿y cómo imaginamos las tasas de crecimiento en el periodo crítico de estas tres situaciones? ¿cuál tendrá la tasa de crecimiento en el periodo crítico máxima? el tratamiento 1 bueno muy bien ¿por qué? vamos a escribirlo acá porque ahí acá puede haber detalles interesantes ¿no? habíamos dicho que tasa de crecimiento del cultivo en el periodo crítico perdón el periodo crítico era igual a la radiación incidente ¿verdad? por la eficiencia de intercepción por la eficiencia en el uso de la radiación bueno muy bien entonces es es evidente que acá no falta nada tiene el índice de área foliar más elevado en el periodo crítico por lo tanto el producto de estas dos cosas que la radiación incidente por la eficiencia de intercepción diaria es alto y si no falta nada la eficiencia de uso de la radiación será la máxima posible también consecuencia la tasa de crecimiento en el periodo crítico de este tratamiento entendemos que es la más alta ¿qué pasa con los ¿qué pasa con los siguientes? ¿qué pasa con este tratamiento? ¿va a tener la misma tasa de crecimiento del cultivo en el periodo crítico que el control? no, yo creo que no ¿por qué? ¿está hablando del tratamiento 2 usted? del tratamiento 3 el tratamiento 3 ah, no ah, entonces comentamos que después pasamos al 2 vamos siguiendo por orden de rendimiento ¿no? en este que tiene un rendimiento un poco menor ¿tendrá la misma tasa de crecimiento en el cultivo que el que el todo que el control? si va a ser un poco menor ¿y por qué? porque tiene menos IAF porque tiene menos IAF y en consecuencia entonces ¿qué esperamos? va a tener menor IAF interceptada esperamos que si no llegó al IAF crítico con este valor de 1,5 el producto de estas dos cosas diario sea un poquito menor ¿no? y como esto ya no lo no lo va a poder compensar porque el valor máximo es este que tenemos por acá ¿qué pasará durante el llenado del grano? puede llegar a tener el mismo crecimiento que el control también siempre un poco menor porque suponemos que con este índice de área foliar no alcanzó la misma eficiencia de intercepción y con eso explicaríamos porque aún cuando empecemos a regar y la duración del área foliar que sea que haya alcanzado sea capaz de sostenerse en el tiempo este valor se ve afectado por lo que pasó aquí y como consecuencia de ello tenemos rendimientos en grano un poco más bajo ¿está bien? y así a través de esto y también durante el llenado explicaríamos la diferencia entre el control y el segundo en rendimiento que es el tratamiento 3 ¿sí? está en este dato en un índice de área foliar que se vio afectado y en consecuencia afectaría el producto de estas dos cosas ¿no? por más que estemos regando a tiempo y en fondo María para confirmar un concepto y vuelvo a tu ejemplo del absurdo si mi IAF sería similar o sea 2,8 en el tratamiento 3 ahí sí no tendríamos problema hubiese llegado al IAF crítico al inicio del periodo crítico es decir una situación de agua que afecta el IAF pero no la eficiencia de intercepción al inicio del periodo crítico quizás hubiéramos tenido el mismo rendimiento pero no esto el hecho de tener un rendimiento menor nos está diciendo que este modelo conceptual no es igual acá que acá ¿no? la explicación para que no sea igual debería pasar por estos dos datos ¿no? por 2,8 respecto a 1,5 que estaría incidiendo sobre esta componente porque es la misma época de siembra así que la radiación incidente es la misma ¿no? principalmente está incidiendo en esta componente no permitiéndole alcanzar el mismo nivel de intercepción diaria que el control y uno entonces espera que la tasa de crecimiento del cultivo si bien se recompone al momento de empezar a regar no llega a los mismos valores que acá ¿sí? algo por ahí que ayuda un poco a que no caiga tanto con respecto al testigo es que se trata de girasol claro exactamente digamos ¿qué esperarían por ejemplo si le pasara esto a un maíz que le queda la mitad de área foliar llegando a no sé si se acuerdan de las cuestiones de plasticidad o eso de que vimos en carbono pero ¿qué esperarían que pase? o también con la eficiencia e intercepción está relacionado ¿por qué al girasol le alcanza aunque sea esos 20 días previos? ¿qué ventajas tiene? ya le estoy diciendo tiene ventajas con respecto al maíz ¿cómo lo lo pensarían? por la posición de la hoja el girasol es planófilo y el otro es planófilo muy bien claro necesita menos metros cuadrados para llegar al guías crítico ¿no? entonces bueno eso también y bueno que el girasol también tiene una gran capacidad para expandir entonces tal vez ante no sé regarlo tal vez no es inmediato pero sí tiene que ver con esa capacidad que puede hacer hojas de muy distinto tamaño con los recursos que tiene ¿están de acuerdo con eso? más o menos les pega con lo que aprendieron de carbono y las cosas que discutimos de hábito de crecimiento en el girasol IAF menores en las gramíneas un IAF de 3 este índice de área foliar que al girasol le permite seguramente alcanzar muy buenos niveles de intercepción para estos niveles de rendimiento que son altos para ese cultivo este nivel de IAF en una gramínea no permitiría una eficiencia de intercepción alta pero en un cultivo de girasol sí del mismo modo que un 1,5 que parece un índice de área foliar despreciable en ese cultivo que es más planófilo compensa bastante los efectos negativos que pudo haber tenido sobre la expansión foliar esta primera etapa sin riegos ¿no? pero más que nada siempre intenten agarrarse de los marcos conceptuales que aprendieron ¿no? si hay una diferencia de rendimiento bueno la tasa de crecimiento del cultivo en etapa crítica durante el llenado de grano ¿cómo imaginan que debió haber sido con estos cada uno de estos tratamientos para entender estas diferencias en rendimiento ¿no? entonces entre el segundo de mejor rendimiento que es el tratamiento 3 y el control que obviamente tiene el máximo índice de área foliar el mejor rendimiento y demás ¿cómo lo explicamos? bueno dentro de este marco conceptual la variable candidata a estar ejerciendo una diferencia es esta eficiencia de intercepción y uno esperaría que no tenga ese cultivo la misma tasa de crecimiento que el control no obstante como decía Ale con una capacidad compensatoria importante por el hábito y por eso mismo pese a haber penalizado la oferta hídrica en un porcentaje de importante de habíamos dicho un 30% o algo así el rendimiento biológico no se ve tan afectado ¿no? muy bien y el segundo tratamiento el que tiene el tratamiento 2 que es el tercero en rendimiento ¿cómo lo interpretan? ¿qué pueden decir? siguiendo con el mismo esquema ¿no? ¿cómo lo interpretan en este en esta es decir vamos a poner dos cosas acá por un lado la tasa de crecimiento en el periodo crítico y el crecimiento post floración que era lo otro ¿verdad? ¿se acuerdan? habíamos hablado de crecimiento crecimiento post floración como explicativo de el del peso del grano el peso individual del grano como imaginamos ¿qué pasó? ¿qué debe haber pasado acá? y el índice del área foliar no se mantiene en el tiempo y después de antesis baja la tasa de crecimiento o sea que si bien no tenemos este dato haciendo un un paralelismo con esa primer ese problema de carbono que habíamos visto de maíz con la duración del área foliar uno puede imaginar cómo será ¿se acuerdan que el concepto de duración de área foliar no era una cuestión de días solamente sino que era integrar el índice de área foliar en el tiempo ¿no? entonces y eso tenía mucho que ver en este caso con la senescencia post floración ¿no? cómo imaginan que será la senescencia post floración en este tratamiento respecto al control o respecto a este otro estos llegaron al mismo índice de área foliar o sea que el índice de área foliar máximo fue el mismo ¿qué pasa a partir de antesis? comienza a haber una deficiencia hídrica ¿y eso qué efecto tiene sobre el cultivo? un rendimiento mucho más recuerden que tratemos de interpretarlo sobre estos modelos ¿no? sobre el efecto sobre variables que determinan tasas de crecimiento o crecimiento sobre una deficiencia hídrica en post antesis ¿qué efecto tendrá en la producción de asimilados que son en definitiva los que nos llevamos con los granos? una deficiencia del uso de la radiación menor ajá y antes que eso ¿cuál es la primera reacción de una deficiencia hídrica? ah como dijo la compañera se cierran los estomos bueno y la consecuencia de ese cierre estomático se corta la transpiración esa regulación y como que cabe la tasa de crecimiento efectivo ajá y cuál es una reacción de un cultivo para hacer frente a una deficiencia que se va incrementando ¿no? porque no es transitoria bueno si en principio puede haber un cierre estomático primer reacción y después porque agua no hay más ¿no? que imaginamos cómo progresará eso tenés en las hojas ajá en posfloración el mecanismo para hacer frente a una deficiencia que se instala y se incrementa porque el déficit va incrementándose no regamos se va consumiendo el agua del suelo y cada vez menos 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 la manera de hacer frente a una carga de radiación que está llegando y no se puede administrar para a través de transpiración regular térmicamente es desprenderse de hojas porque ya hojas más chicas que sería la primera reacción a una deficiencia ¿no? porque para que haya expansión tiene que haber tu urgencia y lo primero que se pierde en un cultivo es tu urgencia ante una deficiencia incluso a lo largo del día aunque regando no hay tu urgencia a lo largo del día como para hacer expansión es cuando se recupera el estatus hídrico durante la noche que ocurre buena parte de la expansión foliar entonces imaginemos que si encima a eso le ponemos una deficiencia no regar rápidamente el cultivo se aparta de la condición que permite la expansión foliar que es la turgencia entonces eso vale adecuar el tamaño del canopeo que sería el área foliar y lo vemos en el índice de área foliar máximo como reacción a un déficit hídrico que tiene lugar durante la etapa en que se expanden las hojas pre-floración pero después de floración cultivo determinado ya no hay por esa vía no se puede regular la administración de la carga de radiación que está recibiendo ese sistema y se acuerda que tenía que distribuir de dos maneras si hay agua suficiente a través de calor latente cambio de estado transpira pero si no hay agua suficiente y cierra estoma como ustedes dijeron rápidamente aumenta el calor sensible y una de las consecuencias de un canopeo cuya temperatura aumenta porque no puede transpirar al nivel que la demanda atmosférica requiere es eliminar hojas en secuencia si lo miráramos a través del área foliar como sería la duración del área foliar de este tratamiento 2 respecto al control o al tratamiento 3 mientras ustedes me van contestando yo voy a tratar de hacer un dibujito acá a mano alzada que no sé si me va a salir suponiendo que algo así la evolución del índice de área foliar por algún motivo no le gusta mi dibujo no le gusta ah bueno murió ahí voy bueno muy bien entonces pongamos acá vamos de nuevo por algún motivo ahí sí bueno entonces esto sería el índice de área foliar a lo largo del tiempo más o menos avanzado entonces si este fuese el momento de la antesis y este el índice de área foliar máximo por ejemplo de de cualquiera de los dos tratamientos el uno o el dos y este sería la evolución del índice de área foliar del tratamiento uno como imaginamos desde antesis vamos que la antesis es acá como imaginamos que va a ser la evolución del área foliar después del valor máximo para el tratamiento dos que no se riega desde antesis como lo harían ustedes ahí tenemos a alguien que se está animando muy bien bárbaro estupendo y supongamos también ya que estamos en las suposiciones supongamos también que el ya es crítico que el ya es crítico es este valor perdón disculpenme supongamos que el ya es crítico es ese valor supongamos como afecta como afecta esta senesencia anticipada a el crecimiento que se supone limita y determina el rendimiento por sobre ya es crítico no va a generar ninguna diferencia en la tasa de crecimiento salvo que sea a través de la eficiencia en el uso de la radiación porque quizás es una senesencia que ocurre pero hay cierre estomático entonces muy bien hay radiación interceptada pero no hay intercambio vacioso o sea que uno puede imaginar que si está ocurriendo esto también está bajando la eficiencia del uso de la radiación producto de la deficiencia hídrica ¿no? ustedes me dijeron eso hay cierre estomático CNS pero todavía estamos con valores de intercepción que nos sugieren que es igual al testigo pero si hay cierre estomático en este modelo ¿qué se puede afectar? la EUR la EUR muy bien o sea que ya vemos que puede disminuir el crecimiento producto de la deficiencia a través de esto y a partir de acá ¿qué pasa? a partir de este momento y ahí ya empiezan a producirse cambios que se pueden observar en la tasa de crecimiento cultivo y antes también como que nos hicimos buscaría la EUR y también se modifica esto los cambios eran mucho más eran mucho menores digamos eran tan groseros ya a partir con ese con ese efecto que ustedes dijeron cierre estomático ya tenemos un efecto de ya tiene menos tasa de crecimiento del cultivo y a partir de este valor a partir de este valor de IAF ¿qué pasa en ese modelo conceptual? ¿qué otra cosa pasa? disminuye la eficiencia de inversión muy bien entonces ya están disminuye esto entonces ya tenemos dos efectos sobre la tasa de crecimiento del cultivo uno a través de la cantidad de radiación interceptada más el de la ODR también entonces por distintas vías vemos que entendemos aunque no tenemos un valor podemos entender que está disminuyendo el crecimiento y como consecuencia de ello explicar estas variaciones en rendimiento en grano ¿no? a través de disminuciones en como ustedes dijeron en el ODR ya en el periodo crítico si es que hay cierto control estomático y si además se acelera la senescencia durante todo llenado de grano menos crecimiento para sostener el mismo peso individual del grano entonces el producto de ambas cosas nos determina una seguramente una reducción en ambos componentes del rendimiento ¿no? ¿están de acuerdo con eso? sí y en el último en el de secano ¿cómo lo interpretan? con iguales elementos ¿cómo harían la evolución del IAD decís María por ejemplo que lo grafiquen ¿cómo sería? este ya también pueden imaginar este empieza con valor menor llegará a algún valor por aquí después se sostiene bien pero cae el 2 pero en el 4 ¿qué pasa? ¿cómo lo haría? vamos que todavía tenemos que hacer el problema más importante porque ninguno de estos dos lo era el más importante es el que nos falta ¿queda una clase de agua? no en principio no ¿y el aquacrop? ya les dije lamentablemente en este turno ni aquacrop ni nada tuvimos que dar la clase de germinación en un feriado imagínate con tres clases menos ¿algo? ¿algo hay que sacar? hay que sacrificar no hay milagros bueno ahí hicieron muy bien fantástico entonces ahora que hicieron hicieron eso esa figura así aceptemos en principio esa dinámica que que cómo interpretan los efectos de ese de ese tratamiento a través de el modelo el modelo el modelo cofisiológico que pasa en el periodo crítico de estas variables el hecho de no regar desde el principio del ciclo cuál es el impacto más importante que tiene en la etapa pre-exploración el índice de área foliar o sea que el impacto más importante es en la expansión por lo que les comentaba antes ahí en etapa pre-exploración el cultivo puede regular el tamaño del canopero regula ese tamaño en función de la oferta de agua que haya tenido y lo vemos reflejado en que es la tercera parte del área foliar del área foliar máxima fíjense prácticamente es la tercera parte 3, 2,7 2,8 o sea que estamos visualizando un canopeo en tamaño de hojas mucho más chico muy bien y eso cómo afecta entonces en el cómo entendemos que afecta en el periodo crítico y acá está bien representado por ahí no quedó en la tercera parte del máximo pero más o menos incluso un poco más chico si esto era 2,8 esto otro iba por acá 0,9 o sea un canopeo muy muy pequeño de área foliar ¿no? cómo qué efecto tiene cuál es el principal efecto de esa reducción de área foliar va a afectar la eficiencia de intercepción nuevamente afecta la eficiencia de intercepción entonces podemos claramente imaginar que la tasa de crecimiento de ese cultivo va a ser inferior a la de en el periodo crítico a la de cualquiera de estos otros dos tratamientos ¿no? y luego ¿qué pasa? durante la formación de los granos y va a verse en esencia anticipada también sigue habiendo un efecto sobre la eficiencia de intercepción que es menor en las situaciones en las que se regula fuertemente el tamaño del canopeo a veces eso contribuye a administrar el recurso agua mejor que en una situación como esta en que se riega se produce un canopeo lujurioso y después de golpe se termina el agua eso sí es una situación más drástica para un cultivo en esta situación la del cultivo no regado en esta etapa algo parecido al tratamiento 3 se reguló mucho el tamaño de ese canopeo de manera que si si continúa sin haber riego pero lo que sea la lluvia de ese ambiente a veces es menos drástico el efecto que está limitado por tamaño de canopeo pero para el consumo la administración del recurso agua ya el cultivo ejerció una regulación que le permite en posfloración no tener excesos de área foliar y transpiración que lleva la senesencia anticipada pero dejando de lado eso bueno aceptemos que es un ambiente con muy poca reposición por lluvias si las lluvias no son importantes porque es secano no sabemos cuánto llovió en ese ambiente de secano tenemos un canopeo reducido que afecta la eficiencia de intercepción fuertemente y a través de ello la tasa de crecimiento del cultivo y si además aún en posfloración existen episodios de deficiencia hídrica persistentes se afecta la persistencia del área foliar como bien que eran ustedes puede haber la senesencia anticipada y lo que habíamos dicho también para eficiencia en el uso de la radiación si hay estreses hídricos que sobre lo de reducir el tamaño del canopeo también significan un control estomático que hay cierre estomático va a haber menor eficiencia en el uso de la radiación y en consecuencia vamos a tener menor crecimiento para estructuras reproductivas y eso se ve reflejado en los rangos de los valores de rendimiento de cada una de esas situaciones muy bien que nos quedaba de este de este problema quedaba algo sin contestar no alguna duda les queda sobre sobre esto que discutimos calculamos los rendimientos comparamos las eficiencias nos faltó un poco comparar las eficiencias porque de eso no hablamos y era por ahí de lo más porque ahí estaba anterior nos fuimos en las cuestiones de ¿qué pasa con estas eficiencias? ¿qué dicen las eficiencias? ¿siguen el orden de los rendimientos o hay o hay una un cambio de ranking? los tratamientos no se ordenan de la misma manera y a qué se puede deber sí hay un cambio en tres digamos que es el que mejor utilizó el agua fue el más eficiente muy bien ¿y por qué? porque primero evapotranspirá más es decir hay es decir eso es el dato sí el primero evapotranspirá más después entre el segundo y el tercero prácticamente es muy pequeña la diferencia 480 y 492 milímetros sin embargo las variaciones en eficiencia en el uso del agua son importantes es el rendimiento que es el tratamiento que más eficientemente usó el agua evapotranspirada para producir para producir biomasa le sigue el tratamiento control el que está siempre arregado y después el tratamiento en que dejamos de arreglar en posfloración y último el de secar ¿y a qué se puede deber esto? ¿por qué es tan eficiente? ¿qué es lo que cómo lo que nos va a servir para el ejercicio que que nos falta hacer como ejercicio importante? ¿cómo se explica esa variación? yo creo que se explica por el IAF entre el 2 y el 3 que el 3 al tener menor IAF va a transpirar mucho menos que el 2 a la misma cantidad de agua que tengan digamos disponible y eso puede explicar mejor la la producción de biomasa en función del agua consumida y entonces en definitiva ¿qué es lo que estás diciendo? ¿qué pasa con esa evapotranspiración? el 3 evapotranspira menos eso es un dato en verdad si lo ves evapotranspiración casi similar pero la la eficiencia del 3 es mucho mayor porque es más la eficiencia en el uso del agua evapotranspirada ¿qué significa evapotranspirada? ah ya ya lo entendí sí que que por cada molécula de agua evapotranspirada utilizó mejor producido más biomasa la la 3 que la 2 digamos eso es el dato claro pero por molécula de dióxido de carbono y pero es lo mismo no no me están diciendo nada vos pensás que es el mismo cultivo o sea que no estás hablando de digamos que o sea es el mismo cultivo ¿por qué estaría usando mejor ese agua? ¿o sería más eficiente? ¿cómo está compuesta la evapotranspiración? la evaporación y la transpiración ajá ¿y entonces cuál es el agua asociada a la producción de biomasa y rendimiento de esas dos componentes del evapotranspiración la transpiración la transpiración ajá ¿y entonces porque la demanda es la misma sobre esos sobre todo esos cultivos se instaló la misma demanda ¿no? hagamos la pregunta de otra manera si tuviéramos el dato de agua transpirada ¿no? como en el ejercicio anterior en vez de hablar de evapotranspiración fuese transpiración ¿no? esperaríamos que fuese muy diferente la eficiencia en el uso del agua transpirada y solamente teniendo datos de transpiración si va a ser diferente ¿la eficiencia del uso del agua transpirada para producir biomasa ¿es muy variable? si leyeron me tienen que poder contestar ¿qué varía más? ¿la eficiencia en el uso del agua transpirada o la eficiencia en el uso del agua evapotranspirada? no, de la evapotranspirada pues si es el mismo cultivo va nada la eficiencia calcula que va a ser la misma para la transpirada solamente y entonces ¿qué es lo que está cambiando? la evaporación del suelo ajá ¿y cuál? entonces ¿cómo sería entre el 2 y el 3? vamos que ya lo tenemos o entre el 1 y el 2 si la eficiencia para el agua transpirada sería similar entre estos 4 más estable claro sí, más sí es como la ¿cuál es la componente que más está variando entre los tratamientos para modificar tanto la eficiencia en el uso del agua evapotranspirada? o dicho de otra manera ¿cuál tiene de todo ese consumo que está en la última columna que es el que estimamos el primer cálculo que hicimos ¿cuál tiene proporcionalmente de ese consumo total una componente evaporativa mayor? la 4 ¿por qué? porque hay menos superficie cubierta por las hojas bueno ¿están de acuerdo de los demás? y aunque no regamos bueno debe haber lluvia y cada tanto evapora algo ¿no? y dejando de lado ese extremo porque si ese si ese análisis fuese correcto o fuese la única explicación el 3 estaría en la misma situación porque se pasó una buena parte del tiempo sin regar y en consecuencia al principio y de hecho su índice de área foliar máximo es menor y sin embargo es el que tiene más eficiencia en el uso del agua evapotranspirada y eso porque como no tiene limitante de agua no cierra los estomas a diferencia del 2 y pero el 4 el 1 está en la misma situación y sin embargo tiene menos eficiencia en el uso del agua evapotranspirada entre el 1 y el 3 entre el 1 y el 3 porque el 3 tiene más eficiencia en el uso del agua evapotranspirada si tuvo una primera etapa sin regar y y el 1 no el 1 tuvo toda esa etapa regalo porque a veces cosas que parecen que uno supone deben ser de determinada manera los datos sugieren que es distinto ¿no? ¿cuál tiene más componente evaporativa el 1 o el 3? el 3 sin embargo tiene más eficiencia en el uso del agua evapotranspirada el 3 y dijimos que esa diferencia es porque debe tener menos componente evaporativa no sé no pega los demás para mí el 1 como que se evapora más agua que en el 3 o sea que aunque es el que tiene más índice de alia foliar que el 1 hay una etapa inicial del cultivo donde no tiene cobertura total hasta llegar al 2,8 aliaf crítico no está teniendo cobertura total y si mantenemos ese suelo superficial siempre húmedo su componente evaporativa va a ser alta mientras que en el cultivo 3 si efectivamente tiene menor índice de alia foliar probablemente la deficiencia hídrica probablemente no no vemos 1,5 el diaf máximo pero no tenemos el horizonte superficial siempre húmedo en consecuencia aunque no llega la misma no genera durante todo el ciclo la misma cobertura a lo largo de todo el ciclo que el componente 1 el hecho de no tener el horizonte superficial permanentemente húmedo termina haciendo que su componente evaporativa sea menor y eso se refleja en una eficiencia en el uso del agua evapotranspirada más alta porque si la eficiencia en el uso del agua transpirada no varía mucho la única razón por la cual este valor es 18,3 mayor a 15,9 es que la componente evaporativa está cambiando veámoslo con una figura que tenían en las en las lecturas y que nos puede ayudar por ahí también es imaginárselo al cultivo es cuando está todavía el cultivo muy chiquito no hay cobertura el agua que vos estés regando probablemente es agua que cuando está muy chiquito no lo va a utilizar este tanto por más que uno tenga menos menos áreas uno tenga menos áreas foliar que el otro cuando es tan chiquito hay agua que se desperdicia y digamos la mayor proporción de agua desperdiciada sería o en este caso evaporada es la que la que está regada porque el otro no va a tener tanta agua disponible porque no va a estar regado aunque no sean exactamente los mismos los 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 datos con los que lo estemos es algo parecido a esta figura ¿sí? y este sería el regado permanentemente que consumió seiscientos y pico de milímetros decía la tabla y este sería el que se rega desde veinte días antes de floración ¿sí? y que había consumido cuatrocientos y pico de milímetros ¿sí? ¿están de acuerdo? más o menos eran esos valores solo que bueno esto si fuera biomasa total era diez toneladas en uno y nueve en el otro ¿sí? la eficiencia en el uso del agua y vapotranspirada es como hacer un cociente entre cero siempre parte de cero no hay no estamos teniendo una idea estamos metiendo la componente evaporativa la estamos metiendo ahí adentro no sabemos cuánto es no lo sabemos pero si entendemos que la eficiencia en el uso del agua transpirada debe ser parecido la única razón por la cual el regado desde veinte días prefloración tiene una eficiencia en el uso del agua mayor dieciocho y pico respecto al regado siempre que es quince con tres es que la componente evaporativa del suelo es mayor en el que regamos permanentemente y esa componente se da en particular en la etapa temprana como les decía Alejandra porque si bien genera un índice de área foliar mayor no es algo instantáneo desde el principio no tiene buena cobertura y estamos manteniendo el horizonte superficial siempre húmedo y ahí es donde se da una componente de evaporación directa del suelo elevada porque más que nada porque mantenemos ese horizonte superficial con un contenido hídrico muy alto entonces la radiación que llega sobre él en esas etapas tempranas favorece la evaporación directa ¿sí? ¿están de acuerdo? María ahí intentaba hacer este gráfico medio resumen en el Jamboard vamos digamos si uno graficara la biomasa en función de la evapotranspiración ¿no? ¿cómo sería la composición? cada uno de estos exactamente hagan eso de esa evapotranspiración en este gráfico que es la base de este tema que ahora no le dimos mucha bolilla pero es importante que sepan cómo se visualiza la eficiencia en el uso del agua para en este caso biomasa porque tenemos por ejemplo en el eje y biomasa y evapotranspiración le voy a poner a uno otro color así acá por ejemplo 480 y 492 son muy parecidos en evapotranspiración pero con biomasas muy distintas este podría ser 9 este podría ser 5,9 y a su vez podemos poner el control con 600 y pico de milímetros y una biomasa apenas superior a la del tratamiento 3 y estaría por acá entonces cómo representaríamos a la eficiencia del uso del agua evapotranspirada para cada una de esas situaciones ¿no? ¿cómo la representaría? porque todo lo que vemos en la tabla y todo lo que charlamos se resume en esto ¿cómo se visualiza la eficiencia en el uso del agua? por ejemplo de estos dos tratamientos que tienen casi idéntica evapotranspiración ¿cómo la representarían gráficamente? ¿y la eficiencia en el uso del agua no era la diferencia entre la evaporación sobre la evapotranspiración? sí ese es el valor ¿pero cómo la representamos gráficamente? ¿esa era la pendiente? la pendiente sí y una pendiente que sale de cero porque tiene la componente evaporativa y la transpiratoria sin diferenciar ¿no? entonces desde cero ¿cómo lo harían? vamos de nuevo acordate de apretar el shift el shift antes de tirar la línea el sal eso muy bien esa sería la del tratamiento 3 que es 18 con 3 y la del 2 sería esa que es 12 con 3 entonces fíjense y acá podríamos poner esto más o menos el mismo valor 480 492 y este tendría un valor de biomasa de el tratamiento 3 de 9 y este de 5 con 9 ¿sí? y si además hacemos con 600 y pico y un poquito más no más de biomasa el tratamiento 1 y lo ponemos por ejemplo por acá un poquito nada más de más de biomasa y más evaporación de evacotranspiración ¿cómo sería la eficiencia en el uso del agua evapotranspirada de ese tratamiento 1? perdón bueno ninguno de los dos lo vi que lo pusiste y lo borré estamos casi en simultáneo ahí está bien perfecto ahí alguien hizo el 1 muy bien y fíjense que entonces 15 con 9 superior a la del 2 pero inferior a la del 3 y el último que es este que estaría con bastantes menos milímetros y también bastante menos biomasa que estaría por acá voy a decirlo de alguna manera si estamos con 266 milímetros y la tercera parte de biomasa de arriba de todo ¿cómo sería su eficiencia en el uso del agua? evapotranspirada ¿sí? bueno muy bien ahí está ¿sí? y fíjense que refleja muy bien estos cuatro valores ¿sí? máxima para el tratamiento 3 le sigue el tratamiento 1 y luego el 2 y el 3 ahora ya que tenemos esto aquí y antes de hacer pasar al último ejercicio aunque sea para comentarlo y que después ustedes lo hagan en su casa y lo discutimos la clase próxima no te preocupes déjalo así como está déjalo déjalo así como está cuántos milímetros fueron transpiración y cuánta evaporación directa del suelo en cada uno de esos en cada uno de esos tratamientos pero si la eficiencia en el uso del agua transpirada entendemos que es poco variable ¿por qué? por esa misma comporta que son los estomas se fija carbono y se pierde simultáneamente agua si hay un cierre estomático en principio en principio no es exactamente así pero en principio entendemos que va a afectar a ambas variables al movimiento gaseoso de ambos de ambos componentes y en consecuencia la eficiencia en el uso del agua no necesariamente se tiene que modificar por eso ustedes dijeron bueno la eficiencia en el uso del agua transpirada es poco variable mientras que la eficiencia en el uso del agua evapotranspirada como vemos acá en este problema es bastante variable ¿sí? puede ser casi la mitad fíjense entre ese cano y este ahora si la eficiencia en el uso del agua transpirada es poco variable ¿cómo la podríamos representar gráficamente en esta misma figura que tenemos ahí hecha? no sabemos su valor pero conceptualmente ¿qué significaría una eficiencia en el uso del agua similar para todos los puntos? porque es también una relación entre biomasa y consumo pero del agua exclusivamente transpirada ¿qué pasa si es algo parecido para todos los tratamientos? conceptualmente ¿qué significaría? conceptualmente si yo tuviera que representarla en definitiva es también una pendiente ¿no? porque es la relación entre la biomasa y la transpiración ¿sí? y si esa relación es parecida para todos ¿qué significaría entre para cualquiera de estos puntos? ¿cómo la podríamos representar gráficamente a esa eficiencia constante? todo en una misma pendiente exactamente como una recta de igual pendiente que pasa por cualquiera de estos puntos ¿no? entonces si yo tuviera que representar eso diría haciéndolo sin ¿no? y vamos a ponerlo de otro color así no así no genera así no genera lío supongamos que la eficiencia en el uso del agua transpirada es una pendiente así ¿sí? es una pendiente constante ahí está vas a hablar entonces para los demás sería lo mismo paralelas ¿no? sería por acá y para este otro sería por acá perdón esta no me salió muy bien ando vamos para allá Claudia ¿vos decías esto o decías que atravesaba una todos los puntos? no me parece que lo que está haciendo la profesora es más acorde en definitiva sería esto si te hiciste todo en una sola pero claro yo lo que vos dijiste lo interpreté así y por eso era así y después después le voy a hacer una aclaración para que hagan dos problemas ustedes y los traigan hechos como para poder discutirlos porque si no los tiempos no nos dan y ahí puede ser que avancemos un poquitito más en este tema de los tiempos que se nos están acabando si la eficiencia en el uso del agua transpirada es una constante uno la interpreta como una recta una recta que es la misma para cualquier punto que esté analizando por lo tanto son rectas paralelas entre sí y esa recta que nos está diciendo nos está diciendo que se produce biomasa con una eficiencia similar por cada milímetro de agua que se transpira y lo que no pasó por la planta es evaporación del suelo y dónde quedó reflejada la evaporación del suelo en este modelo ahora de las líneas celestes por extrapolación en la pendiente no la pendiente es la eficiencia en el uso del agua transpirada que dijimos es parecida para todos por eso le hicimos como una misma pendiente que pasa por cada uno de esos puntos y si es misma tienen que ser paralelas y la evaporación ¿dónde quedó reflejada? suponiendo que este es un consumo de 635 milímetros este de 492 este de 480 este de 266 ¿cómo fue la evaporación de cada uno de esos puntos? ¿cuál tuvo más evaporación? ¿dónde la vemos? ¿sería la primera de la izquierda? o no no sé porque supuestamente no es la evaporación sobre el evapotranspiración entonces para mí sería la la primera esta es la evapotranspiración total supongamos que acá dice 635 acá abajo ¿cómo estaría distribuida entre transpiración del suelo y evaporación? ¿dónde vemos la evaporación y la transpiración en ese consumo total? ¿dónde queda reflejada la la pérdida de agua improductiva la que no se traduce en producción de biomasa? ¿qué significa la abscisa al origen de cada uno de estos puntos? de cada una de estas rectas perdón ¿qué significa un valor de evapotranspiración que tiene como correlato biomasa cero porque la abscisa al origen nos dice que acá hay un valor de consumo de todo el ciclo que no produce ninguna biomasa ¿no? y si hay una pérdida de agua que no está asociada a producción de biomasa ¿qué viene a hacer? la evaporación la evaporación la evaporación acá no hay tiempo porque estamos viendo todo el ciclo no significa que se evapora todo el agua a principio del ciclo y después nada no está integrado este es el consumo total 635 milímetros hay que hacerlo bien en escala esto pero imaginemos 635 milímetros de los cuales hay una cantidad de milímetros que no están relacionados con la producción de biomasa si uno acepta que la eficiencia en el uso del agua transpirada es poco variable y sería una recta que pasa por cada uno de estos puntos el lugar en que esa recta con esa pendiente poco variable entre tratamientos intercepta al eje X nos da una estimación de la componente evaporativa entonces uno puede decir la componente evaporativa entendemos debe haber sido más alta en el tratamiento uno luego en el tratamiento dos que fue de nuevo el que regamos mucho a principio del ciclo después en el tratamiento que está siempre seco por más que como nunca genera un área foliar suficiente si bien el horizonte superficial no se mantiene húmedo todo el tiempo en cuanto llueve como hay poca cobertura evapora entonces en proporción y después el tratamiento tres y por eso es este orden de eficiencias el más eficiente como agua evapotranspirada es el tratamiento tres le sigue este otro porque si bien tiene una componente evaporativa importante también tiene una componente de transpiración muy importante entonces en proporción es el que sigue y así sucesivamente y esto no está hecho en escala tendríamos que hacerlo bien no se lo lleven como que es el hay que poner cada uno de estos valores pero si uno asume que la eficiencia del uso del agua transpirada es similar entre todos ellos entonces la extrapolación de ese valor al origen da una idea de la evaporación y ayuda a entender por qué las eficiencias en el uso del agua basadas en la evapotranspiración no siguen en el mismo orden que el rendimiento y que el tratamiento que mantenimos regado siempre no necesariamente tiene la mayor eficiencia cuando la expresamos como evapotranspiración porque en proporción la componente de evaporación directa del suelo respecto al consumo total debe haber sido mayor que en este otro tratamiento en el cual si bien entendemos que se generó un índice de área foliar menor y eso generó menos cobertura como no se mantuvo el horizonte superficial siempre regado siempre húmedo redujo la componente evaporativa y por eso como bien hicieron ustedes en esta primera parte de la figura en las pendientes de las líneas negras tiene una mayor eficiencia en el uso del agua evapotranspirada ¿sí? ¿Está bien? María, yo también ¿por qué pusiste una eficiencia en el uso de la radiación del agua con respecto a la transpiración? ¿por qué cuatro para representar que siempre la misma que es constante ¿no? es teórica esa yo ahora no recuerdo qué valor de eficiencia en el uso del agua transpirada tiene un girasol ¿sí? un valor x tendrá ese valor el que sea entendemos que es poco variable entre tratamientos ¿no? ¿por qué? la regulación principalmente que es a través de los estomas del intercambio vacioso si hubiese un control importante por cierre estomático cuando falta agua está bloqueando tanto la pérdida de agua como la eficación de carbono por lo tanto los dos componentes de la eficiencia en el uso del agua transpirada se verían afectados más o menos igual ¿sí? para un mismo ambiente en un mismo ambiente la eficiencia en el uso del agua de una especie en un ambiente determinado tiende a ser bastante estable similar a la eficiencia en el uso de la radiación que está bien dijimos bueno la temperatura la puede afectar un poco el nitrógeno la deficiencia estamos de acuerdo pero si no la eficiencia en el uso de la radiación vimos que era bastante representativa de una especie primero porque lo que más lo que más dividía era ser carbono 3 o carbono 4 y después de ser carbono 3 o carbono 4 el tipo de producto de síntesis ¿se acuerdan? entonces la habíamos aceptado o la podíamos tomar como una variable bastante estable para una especie determinada bueno la eficiencia en el uso del agua también es un concepto como decir si es el agua transpirada también para una especie en un ambiente determinado podemos aceptarla como estable entre ambientes no tanto porque uno puede tener un cultivo muy bien regado muy bien regado y tener eficiencias en el uso del agua transpirada diferentes producto de déficits de saturación de la atmósfera distintos es decir tenemos un cultivo muy bien regado con muy buena apertura estomática que está realizando fotosíntesis adecuadamente sin restricción pero donde hay más déficit de presión de vapor eso se asocia a pérdidas de agua mayores en ambientes donde hay una humedad atmosférica más elevada lean lo que tenían para leer y ahí está bien explicado claro sí capaz me estoy hilando muy fino pero o sea por lo que dijiste yo entiendo que sería solamente una línea entonces por eso no entendía por qué es una línea de igual valor la pendiente de cualquiera de estas rectas es igual por eso es paralela ah ok pero por qué 4 4 porque la estoy representando cada una para un punto estoy representando a la constante que es la eficiencia en el uso del agua transpirada para cada uno de estos tratamientos ah ok listo si la eficiencia en el uso del agua transpirada es la misma es equivalente a una pendiente que pasa por el punto y siempre es de igual valor la pendiente por lo tanto son paralelas podría tener un valor acá es como cuando graficamos el hidrotiempo exactamente el hidrotiempo era el mismo entonces se corría de manera paralela cambiando si la ordenada al origen en cambio la eficiencia en el uso del agua evapotranspirada no es la misma porque a igual eficiencia en el uso del agua transpirada la componente evaporativa que está metida en el cociente es muy variable y es muy variable por el tipo de tratamiento que combina cobertura diferente producto de haber regado o no regado sobre todo en la etapa vegetativa con humedecimiento del horizonte superficial si mantenemos el horizonte superficial muy húmedo todo el tiempo aun cuando se genere un buen índice de área foliar va a haber una componente evaporativa del suelo directa elevada y al revés en esta situación la cobertura el índice de área foliar se vio afectado pero el el horizonte superficial no se rehidrató permanentemente entonces la la componente evaporativa la redujimos y eso lo hemos reflejado como en el valor que por extrapolación estimamos en la abscisa al origen en que en el tratamiento 3 en el tratamiento 3 hay una componente evaporativa como acá marcó Ale en rojo menor que en el tratamiento 1 que sería de más magnitud llegaría hasta acá ¿sí? entonces de estos 635 milímetros entendemos que hay una proporción mayor de milímetros evaporados directamente del suelo que no hacen a la producción de biomasa porque ese es agua entre comillas improductiva inevitable en algunos casos hay tratamientos sin regar que también tienen una componente evaporativa ¿por qué? mientras el suelo está desnudo cuando el suelo está con poca cubierta y hay carga de radiación directa sobre él si el suelo está húmedo va a haber una tardía de agua la componente evaporativa no abarca mucho más de los primeros 30 centímetros una vez que se seca ese horizonte la componente evaporativa desaparece aunque haya agua en estratos más profundos ¿sí? sí entonces por eso esto está representando esa relativa constancia de la eficiencia en el uso del agua transpirada la extrapolación al eje X nos da una idea de la componente evaporativa y las pendientes en cambio que salen del origen representan la eficiencia del uso del agua evapotranspirada que es mucho más variable entre tratamientos justamente porque tiene en el cociente en el denominador la componente de evaporación directa del suelo que es muy variable de hecho hay algo que también tienen que prestar atención que es en la guía este gráfico lo pueden ver que en verdad en el eje X solo tengan transpiración y entonces esto va a quedar de otra manera tal vez lo pueden hacer como para la clase que viene practicar hacer los dos y para que vean como les queda exacto yo lo que les voy a pedir ahora vamos a dejarle grabar esto porque ya terminamos no nos da más el tiempo lamentablemente de otra manera